familia bienvenidos a otro vídeo de generation old school si es primera vez pasando por este canal mi nombre es william y como ya viste en el título de este vídeo te voy a estar enseñando este 1951 buick super riviera dos puertas sin columna que hoy estamos vendiendo así que si tú estás en el mercado buscando un carro clásico no te vayas de este vídeo y si te gustan los carros clásicos de los 1950 te invito a que te quedes hasta el final y te suscribas al canal me puedes seguir en las redes sociales arroba generation old school si quieres comprarte este carro me puedes llamar al 305-783-0755 como les comenté 1951 buick super riviera dos puertas sin columna el carro está en muy muy buenas condiciones la pintura está en buenas condiciones a pesar de que fue pintado varios años ya se conserva muy bien ya que es un carro que ha sido cuidado mantenido y protegido como pueden ver es un carro que es dos puertas sin columna todos los cromos están en perfectas condiciones la pintura está buena todos los cristales suben y bajan el frente muy conocido de ese buick con todos sus dientes en la careta aquí tiene los intermitentes que le funcionan su emblema que dice buick al igual que su mirilla aquí en el capó el carro tiene los buscachivos domic estos son unos buscachivos que no funcionan simplemente son para ornamental el look del carro como pueden ver es algo que a mí me gusta mucho y es algo que se usaba mucho en los 1950 como pueden ver aquí el carro también tiene una salida de escape por al lado pero no funciona ya que la salida de escape está como cualquier otro carro por detrás tiene doble doble salida de escape una por aquí y otra por aquí como comenté todos los cromos del carro están en muy buen estado el interior también se lo hicieron y está como nuevo miren su asiento atrás parece que nadie nunca se ha sentado al igual que en la parte delantera todos los paños de las puertas también están en excelentes condiciones este carro no tiene nada de óxido como pueden ver ahí todas sus ventanas suben y bajan sin ningún problema al igual que su ventanita de atrás que miren de la forma tan única que sube esta ventana un carro muy bonito todos sus cristales en muy buenas condiciones si ustedes están en el mercado buscando un carro clásico no busquen más este 1951 te va a encantar en unos segundos te voy a estar llevando en una vuelta para que veas lo bien que este carro camina todavía tiene su motor 8 en línea este carro en específico es de tres cambios tres velocidades lo habían también automático pero en el 1951 la transmisión automática era una opción muy cara así que este vino con transmisión automática perdón de cambio miren qué belleza este carro tiene aquí sus tres emblemas en el lado de guardafango tiene sus bandas blancas el carro tiene cero óxido como pueden ver yo no he levantado este carro en una planta así que cuando digo cero óxido es simplemente una impresión visual que se le hizo al carro por debajo si ustedes quieren pueden llevar este carro con mucho gusto a un taller para que lo levanten antes de comprarlo para que si tienes alguna duda te la quites el carro no tiene ningún ningún panel con bondo está en muy buen estado cero liqueo como pueden ver aquí dice buick 8 con su emblema trasero super les quiero enseñar el maletero para que ustedes vean en las condiciones que está también su goma de repuesto sus tamboras originales su radio original y una caja con accesorios y partes correspondientes correspondientes a este carro su luz en el maletero funciona una goma de repuesto que por lo que veo está nueva todas las luces del carro funcionan como es debido y si se fijaron el radio como les comenté está en el maletero algo que voy a hacer mañana es instalar el radio aquí el dueño original que compró que tenía este carro quitó el radio porque este carro fue convertido a 12 voltios y al cambiarlo a 12 voltios el radio dejó de funcionar y el señor que lo tuvo que era un señor ya muy mayor tenía planeado ponerle un radio moderno pero nunca lo hizo así que quitó el radio y lo puso en el maletero así que este hueco que ustedes ven aquí en el próximo vídeo que yo haga va a estar el radio ahí instalado incluyendo sus manuales para encenderle radio y cambiar de emisora así que no dejes que eso te asuste porque eso es algo que yo voy a estar arreglando su guantera también funciona con una luz y aquí tiene un librito que a mí me encanta ver estos libros porque dice tiene los diferentes modelos de carros que habían en 1951 y también te dice cómo funciona el te habla sobre funcionamiento del carro como pueden ver el panel de la puerta del chofer también está en muy buenas condiciones la ventana también sube y baja sin ningún problema al igual que su ventana trasera el carro está en muy buenas condiciones y si tú estás en el mercado buscando un carro clásico no busquen más este build es una belleza especialmente dos puestas sin columna me puedes llamar al 305-783-0755 si lo quieres venir a ver en persona o si quieres comprarlo y estás en otro estado o en otra ciudad con mucho gusto te lo puedo enseñar a través de FaceTime del teléfono o puedes enviar a un inspector a que vea el carro los inspecciones y con mucho gusto acomodaremos cualquier necesidad de esa persona para que tú hagas una compra segura y veas en lo que te estás metiendo así que bueno ya saben el vídeo del motor del carro no lo voy a hacer ahora mismo la razón por la cual no lo voy a hacer es porque estos es para la buscar archivo que tiene no me permite abrir el capó este capó se abre o del lado derecho o del lado izquierdo y como pueden ver aquí choca para eso tuviese que buscar un destornillador que no lo tengo aquí ahora mismo a mano me hubiese encantado y desarmar esa esa luz pero si les voy a estar poniendo una foto del motor para que ustedes vean cómo lucen miren este carro lo bonito que está así que no pierdan más tiempo si estás en el mercado buscando un carro llámame 305-783-0755 vamos ahora a dar una vuelta para que ustedes vean cómo camina bueno mi gente aquí como pueden ver estamos manejando el 51 como les comenté es de cambio todas las velocidades le entran bien ahí estamos en segunda ahí metimos tercera le funciona todo las agujas el cuantamilla la gasolina la presión de aceite los amperajes de la batería y la temperatura el carro no se calienta miren el timón forradito en piel que bien conservado está el interior del carro están muy buenas condiciones lo único que le falta es el radio que como dije mañana se lo voy a poner así que no se preocupen por eso de nuevo si ustedes están buscando un carro clásico que no tengan que hacerle nada llámenme al 305-783-0755 a mí me encantan los carros clásicos de cambio me conecto más con el carro el automático es muy rico pero no hay nada como un carro de este automático de cambio de nuevo 23 mil 500 por este carro no va a durar mucho si ustedes están en otro estado y necesitan ayuda y transportando el carro nosotros lo podemos ayudar con eso solamente llámenos 305-783-0755 23 mil 500 dólares el coche no raya la primera segunda tercera le entran sin problema la marcha atrás le entra sin problema tiene una vez una un sonido pero no sé qué es lo que será no sé si es del lado ya la pizarra no sé qué es lo que será un sonido que me tiene loco el carro está muy buenas condiciones bueno familia nos dejo bendiciones recuerden que nuestro próximo show de carros clásicos es este viernes mayo 19 a las 7 de la noche la dirección es 89 25 southwest con las 162 avenida ahí voy a llevar este carrito si no se ha vendido todavía para que si alguno de ustedes está interesado en él que lo vean en persona lo quiero bendiciones y y